Va el sexto capítulo del libro de Diogenes Laercio de Día de los Filósofos Ilustres. Se llama Cleobulos. Metas que íntetes gen haiguptoí filosofías, genestaíte autoí tu gatera Cleobulinen, hainigmatón hexametrón poietrián, gesmennemetai kai kratinos en toi homonumoi dramati, tletutinkos epigrapsas. Hala caito hierontes hatenas hananeos astai autonkisten upodanau. Utos hepoiesen haismata kai gripus es hepe trisquilia. Caito heipigramat in esto hepi midai tuton pasipoyesai. Kalke parte no seimi mida depi semati keimai. Es han udor te naei kai dendrea makra te telei. Helios tanion lampei, lamprate selene kai potamoi ge reosin. Hanaklusdeide talasá, aututeide menusa, polu klatoi hepitumboi, jangeleot pairusi midas hotiteide tetaptai. Peruside marturion simonidu haisma hopupezi tisken haneseie nooi pisunos. Lindu naetan kleobulon haena ois potamois ante si teiarinois. Haeligud te plogi cruzeaste selanas kai talasiaeisi dineis. Hantitenta menos estalas? Lapanta garestite on jeso, litonde kai broteoi palamai traunti morupotos jade bulá. Ugar inai homeru to hepi grama polois jetesi proje contos pasitumida, Pero está ahí dado gente, pampiles, jupomenem así, y hay ni mató ión. Es copa ter paides duocaideca. Donde he castroí paides distriaconta diandica heidos. Hecus ahí. Hay menleucaí, heasín ideín, haidautéme laínaí. Hatanatoide teus ahí. Japotinutusín japas ahí. Estí dejó geniautos. Donde haidomenón autú heudoquimecetade. Jamusiato pleónmeros hembrotoy sí. Logón tepletos. Aljócaíros jarkeseí. Pronaiti kendón. Me mató ións jacarís gín esto. Epede deín, sunoikís deín, taz tugaterás, partenús menten gelikían, todé pronéín gunaikás. Jupodeignus hoti deí, paide huestai, kaitás partenús. Helegete ton pilón deín, heuergeteín, jopos malon heí pilos. Todé hektrón pilón polleín. Pulas está ígar, ton men pilón, ton sogon, ton dé hektrón, ten je pibulen. Kajotantis hexieíte soikías, es deteito proterón tímeleí praseín. Kajotán heis el teí palín, es deteito tífje praseín. Sunebuleuet te eutosoma asqueín. Pilekoón inay malonje pilolalón, pilomate malonje jamate, glosan jeupemón isqueín, jarete soikíón inay, kakiás jalotrión, jadikían peugeín, poleíta belgista zumbulebueín, hedonés crateín, biaímeden prateín, tegna paide uueín, hektrán yalueín, gunaikíme pilopronestáí, medemakestáí, jalotrión paruntón. Ton men gar han oían, todeman ián semaineín, oiketénpar oinón mekolas deín, dokeingar han paroineín, gameinectón homoyón, hangar ektón creytonón la veí especi, despotaz te seí tus zungeneás, me he pengelán toís, escoptomenóís, hapecte sextaí gar tutoís, heutukón me izti jupere panoz, haporesaz me tapeinu, tas metabolastestukes genaios, hepista zopereín, heteleutese degeraíos, ete víus, hepdomekonta, kai jautoi, hepe grape, handra sopón cleubulón, hapottimenón, katapenteí, jede patra lindos, pontoi, hangalomene, hapentensato, metrón hariston, kai soloni, hepe steilein utó, cleubulós soloni, poloi mentin, hea singetairoi, kai oikospante, pamidejegon potanestatan, heisestai soloni, tan lindon, damekrateomenan, kai janasos pelagía, enta oike ontí, uden denon, ek peisistrato, kai toi heitairoi, de, hecastoten, partú, asuntai, bueno, termina ahí, en el capítulo 6, vamos con el 7, kepalaiohepdomon, se llama periandros, periandros, kupselu, korintios, hapotú, ton, heracleidon, genus, utos, gemas, luciden, genautos melisan, hekalei, temprokelus, tu, epidaurion, turanu, kai, eires, ten ellas, tes, aristocratus, paidós, adelpes de, tu, aristodemu, utugatera, hoi, jeskedon, pases, jarkadías, jepexan, jospes, injera, creides, ho, ponticos, entoi, perijarkes, paidós, ex, jautes, jepoies, duho, kupselon, kai, luco, prona, ton, men, neoterón, sunetón, ton, de, presbuterón, japrona, kronoide, up, jorgues, balón, jupo, atroí, je, lactizás, tengunayka, jenkuón, usan, jape, teine, peisteis, diabolais, palakidón, jasjusterón, ekauce, donde paidá, jape, keruxen, es, kercruran, lupumenón, jepiteimetrí, hoi, jonomá, lukoprón, jede, de, jengeraí, catestós, mete, pen, petón, autón, hopós, para la veí, tenturanida, jom, tasantes, hoi, ker curaniói, die, cresanto, hotén, jorgisteis, epemcetus, paidás autón, pros, haluaten, ep, hektomeí, pros, kusés, detesneos, samoyí, jiketeusantes, tenjerán, jupotón, samión, jesotesán, caijós, jatumesas, jeteleutesen, jedegegonos, jete, jokdoe, konta, sosicrates, depesi, protelón, croixú, teleutasai autón, jetezi, tesarakonta, caijeni, pros, tes, tesalacostes, genates, jolumpiados, tutongerodotos, en, teiproteig, senón, pesin, inai, tras, uloito, milesión, turanoí, peside, haristipos, gen, protoi, peripalaias, turupes, periautu, tadei, joshara, gerasteiza, gemeter, autu, crateía, zunen, autoi, latra, caijos, gedeto, panerude, genomenú, baruz, pasin, hegeneto, diato, jalgein, ente, porai, alakai, jeporoz, istorei, jos, heuxaito, je, nikeseien, holumpiá, tetripoi, cruzón, handrianta, hanateinai, nikesaz, dekai, japoron, conclusiú, katatinaje orten, jepicorion, kekos, memenas, idontas, gunaikas, pantah, apeiletoton, kosmon, kai, jepense, to, hanatema, legusi, detines, hostelesaz, aututon, tapon, me, genostenai, toyutonti, jemekanezato, du, singe, keleuse, neaniskoiz, deixaz, tinajodon, hexeltein, nuctor, kaiton, hapantezanta, hanelein, kait, tapzai, epeta, badizdein, halus, tekata, tuton, tetalas, kai, janelontas, tapzai, palin, tekata, tuton, pleionas, kaitos, autos, tois, protois, gentukon, haneiretei, korintioide, jepitpi, keno, tapion, jepegrapsan, autoitodei, plutucaizopies, prutanimpatris, jede, korintos, kolpois, hankialos, gie, perijandron, jekei, estikai, gemon, nepote, lupese, ise, tomese, tuke, intinos, halater, peopas, in homos, hoisi, didositeos, karigar, hatume, saskos, opos, periandros, japes, ben, juneken, uc, hetuken, prexios, es, hetelen, tutu estik, kaito, meden, crematon, geneka, pratein, deigar, ta, kerdanta, kerdainein, jepoieze, kai, jupotekas, es, jepe, diskilia, ete, tetus, melontas, jaspalos, turane, sein, tei, heunoiai, doro, por estai, kai, metoiz, hoploiz, kai, pote, jero, tetei, diatituranei, jepe, joti, kaito, heukusios, hapostenai, kaito, japairetenai, kindunon, pereii, helege dekaitai, kalon, jesukiah, jepispales, proteya, kerdos, jaiskron, democratia, kreiton, turanidos, jaimen, jedonai, tartai, jaide, timai, jatanatoi, heutukon, men, metriosisti, duztukon, depronimos, pilois, heutukusi, kai, hatukusi, hoautos, isti, hohan, homologeseis, diaterei, logon, haporreton, hekporan, mepoiiu, memonont, tus hamartanontas, alakaitus, melontas, kolas de, utos, protos, dolu, porus, jeske, kai, ten jarken, jes, turanida, metestese, kai, ukeia, en, asteies, den, tus, bulomenus, katapesin, jeporos, kai, haristoteles, hekmas, de, periten, triakosten, hokdoen, holumpiada, kai, jeturanesen, jete, tetara konta, sotionde, kai, herakredes, kai, pampile, entoi, pempzoi, ton, hupon, nematon, duopasi, periandrus, gegogenai, ton, menturanon, ton, desopon, kai, hanbrakioten, tutokai, neante, espezin, hokus, dikenos, hanepziuste, inai, jale loiz, kai, haristoteles, men, ton, ton, corinti, don, pezin, inai, ton, sopon, platon, de, upesin, tuto, esti, meleteto, pan, jete, le, de, kai, ton, ismon, joruxai, peretaide, utu, kai, jepistole, periandrus, tois, sopois, polakariz, toiputo, i, japon, jepoloni, tu, jes, jengelton, tas, jurein, jaxuntite, kai, eskorinton, tai, jemai, jepistolei, jonde, humas, japo, de, komai, josiste autoi, joti, damoti, kotata, peutomai, jos, jos, perutige, genetohumon, jaliat, para tonludon, es, sardeiz, jede hon, me, ognete, kai, pargeme, poiten, tonkorintu, turanon, humasgar, kai, jazmenoi, jopson, tai, korentioi, poiteuntas, es, oikon, tonperijandru, perijandros, proclei, jemimen, jacusion, tas, damartosto, jabos, tu, de, jekon, toipaidí, me, japotumú, poiesa, jadikeis, jekon, pauson, tan, japeneian, topaidos, jekon, jekon, tu, jen, jamunumai, kai, 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 autos, poinas, jetisa, tin, tai, tigatri, zunkatakausais, jautai, tapasan, korintian, heimata, he, grapse, de, autoi, kai, trasubulos, uto, trasubulos, perijandroi, toimenkerukí, seú, uden, hupe, krínamen, hagagondeauton, esleion, tus, huperpueaz, ton, hastakuon, rabdoi, paion, apeterizdon, homartion, toz, hekeinu, kaizoi, hanangelei, he, heperoio, hoti meu, hakuzeien, hejidoi, sude, poiei, utos, hengeteleis, kartunastai, ten, haizunnetien, tus, heksokus, ton politeon, heksairein, hentetis, hektros, toi, painetai, henteme, hupo, dos, garhandri, haizunmetei, kaiton, tis, hektaron, bueno, ahí termina, el, capítulo 7, vamos, con, el octavo, se llama, hanakarsis, hanakarsis, ho, eskutes, gnorumen, gen, huyos, hadilpos de, kaduidia, tu, eskuton, basileos, metros de, helenidos, diho, kai, díglotos, gen, utos, jepo, jese, tonte, para tois, eskutais, nomimon, kaiton, para tois, gelesin, es, heuteleian, biu, kaitata, polemon, jep, hoktakosia, parezke, de kai, japormen, paroimías, diato, parezkeastes, inai, ten japo, eskuton, rezin, legeide, auton, soxikrates, heltein, es, jaten, as, cataten, tesalakosten, hebdomen, holumpiada, epijar, contos, heukratus, hermipos, de proston, ten solonon, oikian, apikomenon, ton, teraponton, tini, keleusai, menusai, joti, pareie, prosauton, hanakarsis, kai, buloito auton, teas, astai, senoste, je, oyonte, yen, estai, kai, joterapon, hei, zangei, las, hekele uste, upotu, solonosei, pein autoi, joti, perentais, idiais, patricis, senus, poiuntai, jenten, hojan, akarsis, helon, jepenun, auton, entei, patribi, inai, kai, prosekein, autoi, senus, poiestai, jode, kataplageis, ten, jetoimoteta, hei, serresen, auton, kai, megiston, pilon, jepoiesato, metakrononde, parangenomenos, esten, escutian, kai, kai, dokon, tanomima, paradewein, tespatridos, polus, ge, polus, hon, entoi, helenis, dein, toxeuteis, gen, kunegezioi, prostadel, puteleutai, eipondi amen, tonlogon, ectes, helados, sotenai, diade ton, tonon, entei, oikeia, hapolestai, genioi, deteletas, helenicas, epitelunta, diakrestenai, kai, estin, gemon, es auton, es, escutien, hanakarsis, hot helute, pola, planeteis, pantas, hepeise, bioum, hetesin, heladikois, ton depimuton, jacranton, geni, estomates, inge, konta, tenos, es, hatanatus, herpasen, jokadonax, utos ten, jampelon, ep3, perein, botrus, ton protongedones, ton deuteron, metes, ton triton, jae, dias, ton mas, deinde, jepep, pos, para tois, gelesin, agonis, donta, i, men, hoi, tegnita, i, kri, nuside, hoi, me, tegnita, i, jero, teteis, pos, uc, han, genoitotis, pilopetes, he, projoptalmon, eipen, he, koit, aston, metu, on, ton, as, kemosunas, taumas de in, to, gelegepos, hoi, helenes, nomotetuntes, catatón, hubris, donton, tus, jatletastimosin, jepitoi, tutein, halelus, matón, tetaras, dactulus, in, aitopakos, tesneus, to, sutonepe, tutanatu, tus, pleontas, jpekein, to, helayon, mani, as, palmakon, gelegediato, to, hailepomenus, tus, jatletas, jepimaen, estai, halelois, pos, helegen, hapagoreu, ontes, to, seudestai, entais, kapelaiais, paneros, seudontai, kaitaumas, de in, pesi, pos, helenes, jarkomenoi, men, gen, mikrois, pinusi, plestentes, de, gen, megalois, jepigrapetaide, aututais, heikosi, loces, gastros, haidoion, kratein, jero, teteis, he, heisin, gen, estucai, saulo, i, eipen, al, ude, jampelo, i, jero, teteis, sin, atomployon, eisin, jaspalistera, hepe, ta, nene, ol, kemena, kaituto, jepi, tamasi, otaton, georakenai, para, tois, heles, sin, jotiton, men, capnon, gen, tois, jores, si, kataleipusi, ta, desula, esten, polin, gomis, du, si, jero, teteis, potero, ipleius, eisin, hoi, es, dontes, jehoi, nekroi, jepi, tus, un, pleontas, putites, jonei, disdomenos, upo, haticujo, ti, estu, kesestin, ep, al, gemumen, jonei, dos, je, patris, su, detes, patridos, jero, teteis, ti, estin, gen, antropois, jagatonte, caipaulon, ep, glosa, kreiton, gelegengena, pilon, gekein, polus, axion, ge polus, medenos, axius, ten jagorán, jorizmenon, jepe, topon, esto, halelus, japatan, cai, plonectein, upo, peirakiú, para, poton, hubristeis, jepe, meirakion, eaneos, jonton, hoinon, u, pereis, gerongenomenos, judor, hoi ezeis, geure des, tombion, hancurante, cai, keramicon, trocon, hostines, cai, jepe, steilen, jode, hanakarsis, kroizoi, ego, basileú, ludon, apigmaí, estenton, helenon, didactesomenos, jete, tatuton, kai, jepite, deumata, cruzú, dudendeomai, al, haporke, me, jepanekein, es, escutaz, handra, jameinona, hekogun, es, sardeís, promegalú, poyumenos, en, jnomei, toy, genestai, bueno, ahí termina, el capítulo ocho, vamos a parar ahí, seguimos después, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj